hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet absolutamente gratuito que te va a permitir tener una de las grandes novedades de ios 14.5 y estamos hablando de esos más de 200 emojis que puedes estar disfrutando en esta nueva versión de ios sin tener que estarla instalando allí en tu dispositivo esto te va a permitir tener varias opciones para estar comunicándote con otras personas e incluso cuando reciben mensajes fíjate que a la izquierda son los mensajes enviados desde ios 14.5 y a la derecha si es que no tienes este tweet esto es lo que vas a estar recibiendo algo completamente distinto y obviamente lo vas a conseguir gracias al jailbreak y al desarrollador pump star que ha realizado todo este trabajo así que viendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a la aplicación con la cual instalamos los tweets puede ser si día silio cebra o instalar el gestor de paquetes que tú tengas por preferencia en este caso lo vamos a estar realizando con silio así que vamos a ingresar a él de abajo en el apartado de las fuentes en el de las repos vamos a presionar arriba en el signo más y vamos a estar añadiendo el siguiente repositorio que va a estar allí también en la descripción así que una vez que lo tocamos va a empezar a realizar todo lo que es la instalación de él para asegurarnos que todo haya cargado bien vamos a tirar hacia abajo para que cargue nuevamente las repos y una vez que lo haga nos va a aparecer acá arriba entonces vamos a ingresar a ella y arriba en todas las categorías nos aparece acá el buscador de paquetes y vamos a escribir la palabra emoji y dentro de todas las opciones que nos aparecen acá tenemos que estar seleccionando esta la que dice desde ios 12.0 hasta 14.4 y una vez que tú presionas allí en obtener fíjate que se va a estar desplegando ahí abajo un banner que nos muestra que hay cuatro paquetes más que se van a estar instalando y todos ellos tienen que estar instalados en tu dispositivo te van a aparecer automáticamente lo siguiente que también tienes que tener instalado son dos tweets más que son gratuitos que te van a ayudar a realizar todo este proceso vamos a ir abajo en el buscador y vamos a escribir acá arriba la palabra power up este es muy vital para estar realizando un respiro en el momento de estar realizando este proceso así que le damos allí en obtener y el siguiente que tenemos que estar instalando es uno que tiene por nombre filza este es mundialmente conocido si es que no lo tienes tienes que tenerlo instalado sí o sí allí en tu dispositivo y ahí está filza file manager entonces presionamos acá en obtener y ahí puedes ver que se ha aumentado toda esta lista de paquetes es importante que cada uno de ellos esté allí instalado en tu dispositivo así que luego presionamos acá en confirmar y va a empezar a realizar la descarga obviamente este proceso va a estar dependiendo de tu velocidad a internet así que esperamos a que cada uno de estos paquetes haya terminado de descargar para que luego empiece a realizar la instalación de cada uno de ellos así que tenemos que acá armarnos de paciencia esperar a que todo este proceso termine porque una vez que lo haga va a aparecer este botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando va a ser un reinicio rápido y una vez que volvamos vamos a confirmar que efectivamente power app se ha instalado en nuestro dispositivo al igual que filza así que lo que tenemos que estar realizando a continuación es estar ingresando a la siguiente página web que obviamente va a estar allí en la descripción y nos van a aparecer estas tres opciones de descargar el primero que dice para ellos 14 y un otro ios superior si es que tu dispositivo está en ios 10 hasta ios 13 es el segundo que tienes que estar descargando y si es que está desde ios 5 hasta ios 9 es el tercero que tienes que descargar entonces como sabemos aquello tenemos que bajar hasta donde dice la palabra assets y tenemos que estarlo presionando y están en el mismo orden como mi dispositivo está en ios 14 tengo que estar bajando y el primero que está en la lista así que lo vamos a estar tocando parece el mensaje de descargar lo presionamos nuevamente y esperamos a que todo este proceso allí finalice si te das cuenta aparece que este archivo pesa 130 megas nos armamos de paciencia y esperamos a que finalice y una vez que lo haga vamos a tener que dirigirnos a la carpeta que nos aparece acá en las siguientes rutas dependiendo de la versión de ios en la que se encuentre tu dispositivo como el nuestro se encuentra en ios 14 específicamente el mío está en ios 14.3 esta es la carpeta en la cual me tengo que estar dirigiendo a continuación que es lo que te voy a mostrar ahora si es que está desde ios 14.0 y 1401 esa es la carpeta donde lo tiene que estar pegando y si es que está desde ios 10 hasta ios 13 esa ruta la que tienes que dirigirte y cómo es que vamos a aquel lugar bueno vamos a venir acá arriba donde mismo aparece el icono de descargas lo vamos a presionar ahí está el archivo que descargamos recién lo vamos a estar tocando y le damos arriba en compartir y tengo que estar buscando acá entre las aplicaciones filza ahí está si es que a ti no te llega a aparecer lo que tienes que hacer es ir hasta el final presionar acá en el signo más y estar tocando arriba donde dicen editar en este listado tenemos que buscar a filza presionamos el signo más de hecho tú lo puedes estar moviendo para que te aparezca y al principio en la lista tú eliges el orden donde quieras que aparezca le damos allí a listo otra vez el listo entonces vamos a estar buscando filza que quedó acá al principio lo voy a estar tocando y automáticamente se va a abrir la aplicación entonces es este archivo el que tenemos que estar moviendo en la ruta que veíamos recién allí en la página web entonces lo vamos a estar dejando presionado y le vamos a dar allí en copiar y ahora vamos a dirigirnos a la raíz de ios como hacemos eso en la carpeta que está más arriba podemos hacerlo presionando abajo en la estrellita y luego ya aparece el root entonces lo vamos a estar tocando y nos va a mandar allí al principio y en orden alfabético van a aparecer las siguientes carpetas y tenemos que estar viendo la que dice system una vez que ingresamos vamos a librería tenemos que estar buscando la carpeta de las fuentes así que buscamos la que se llama font y una vez que la encontramos acá está recuerda que la carpeta que tiene que estar escogiendo la veíamos recién acá dependiendo de la ios en la cual se encuentra tu dispositivo el mío tiene que estar allí en core a dicho entonces vamos a estar tocando acá y vamos a venir en la esquina inferior izquierda donde aparece el icono de pegar y lo vamos a estar tocando y le vamos a dar allí a pegar y una vez que realice todo este proceso luego vamos a estar tocando allí en la lupa y vamos a escribir la palabra apple y nos van a aparecer dos documentos el primero es el que acabamos de descargar desde la página web y el segundo es el oficial el que tiene apple es el que tenemos que estar reemplazando entonces lo vamos a estar seleccionando y le vamos a dar allí a renombrar vamos a seleccionar todo el nombre y le vamos a dar allí a copiar y luego como éste tiene que estar saliendo acá de nuestro dispositivo para no tener que estarlo eliminando lo vamos a renombrar lo podemos colocar punto respaldo para recordar que es este el original y luego tenemos que estar ingresando al primero que nosotros descargamos recién le vamos a dar allí a renombrar y vamos a estar seleccionando todo y vamos a pegar el nombre que recién copiamos del otro documento así que le damos allí en don y ya está listo lo único que tenemos que estar realizando a continuación es estar ingresando acá a la aplicación de power up y elegimos la opción de red entonces lo vamos a estar tocando y esperamos a que este reinicio rápido se realice y ahora simplemente tenemos que estar comprobando de que todo haya funcionado bien por ejemplo vamos a ingresar acá al twitter del creador de emoji port y vamos a presionar allí en tuitear para ver si están apareciendo todos los emojis lo vamos a estar allí activando y podemos reempezar de inmediato está realizando todo lo que es esta búsqueda ahí podemos ver que se encuentra allí el que está como dentro de esa nube dentro de ese humo tenemos acá este que tiene esos ojos locos también si es que vamos a la penúltima opción antes de la bandera acá no van a estar apareciendo todos los corazones ahí está el que está en llamas el que está vendado si vamos al anterior donde aparece esa ampolleta donde aparecen todos los que son tecnológicos podemos ver que acá se encuentra el de la vacuna si que vamos a la categoría donde aparece la pelota de fútbol podemos estar encontrando acá al final todo lo que son los airpods max dice que volvemos ahora al de los emojis principales el de los rostros podemos estar buscando acá las parejas para estar escogiendo incluso el tono de piel que yo puedo querer en cada una de ellas entonces una vez que las encontramos tenemos que estar acá escogiendo dejando presionado y tengo todas esas opciones para escoger allí al principio el de la mujer y luego escojo allí el del varón y ahora a disfrutar estos más de doscientos emojis que tienes allí ahora en tu dispositivo sin la necesidad de tener que estar subiendo a ios 14.5 y gracias al jailbreak recuerda que si te gusta el jailbreak todos los días estoy subiendo contenido relacionado a esto acá en mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y